¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Chicas, tengo el gusto de hacer un video bastante particular, significativo. No quise dejar lo que les voy a presentar hoy en este video para un haul. Quise hacerlo en un video aparte porque me pareció un obsequio súper, súper especial. Y es de parte de la cuenta Somos Diosas Sorpresa. Les voy a estar hablando un poquito de lo que se trata esta iniciativa de Caja Sorpresa y es lo que vamos a ver en este video. Antes de empezar y como siempre las invito a que se suscriban a este canal si aún no lo has hecho, si es la primera vez que pasas por este canal. Bienvenida y que es gusto que me acompañes. De este lado de la pantalla está un botoncito, púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos que normalmente son miércoles y domingo. Mis chicas, me da muchísimo gusto recibir esta cajita porque estas chicas de Somos Diosas Sorpresa tienen una manera súper, súper peculiar de armar estas cajas. Y mejor les voy a ir leyendo lo que trae este paquete. Trae esta primera tarjetita que se llama Diosa de la Perseverancia Eres Única. Este es el nombre que ellas me dieron a mí al momento de preparar esta caja. La Diosa de la Perseverancia y cosa que me encanta, me parece súper, súper lindo. Y ahora estoy entendiendo más o menos todo el concepto. Porque ellas tienen como la manera de preparar esto súper, súper personalizado. Te realizan una serie de preguntas para conocer cuáles son tus preferencias de maquillaje. Con toda la intención de hacerte llegar una caja con productos que se van a adaptar perfectamente a tu tipo de piel, al tipo de productos que te gustan, a las marcas que conoces y tal vez para que conozcas algunas otras que no. Pero aquí les voy a leer rapidito esta tarjeta que trae como con toda la descripción de lo que es Somos Diosas Sorpresa. Es una tienda de maquillaje sorpresa mensual creada por mujeres diosas emprendedoras mexicanas. Desde hace tres años llevamos sorpresas a las diosas en nuestra área local. Nuestro Olimpo tiene su polis en Estado de México. Somos mujeres de trabajo que día a día buscan ser felices y realizar sus sueños. En cada sorpresa mensual nos esforzamos en llevar la felicidad a todas las bellas diosas. Todas somos diosas. Esto está súper, súper lindo que sea un emprendimiento además hecho en México. Por acá dice, cada diosa sorpresa es única. En Somos Diosas dedicamos tiempo especial en personalizar cada envío. Nos esforzamos en enviar sorpresas dignas de una diosa. Al adquirir tu diosa sorpresa apoyas la creatividad, formación educativa de mujeres diosas mexicanas y emprendedoras. Gracias. Y por aquí abajo también ellas agregan las cuentas. Y voy a estarles dejando, como les digo, toda esta información al pie de la página y a lo largo de este video. Y por acá toda la información de cómo puedes solicitar tu cajita Diosa Sorpresa. La cuenta de Instagram, arroba Somos Diosa Sorpresa. La tienda online. Les voy a estar dejando también el link al pie de la página y a lo largo de este video para que lo chequen también. Y los dos tipos de cajas que puedes recibir. Por 300 pesos más los gastos de envío, puedes recibir una caja que se llama Diosa Venus, que trae de 6 a 7 productos. Y por 400 pesos más gastos de envío, una caja que se llama Diosa Pandora, que trae de 9 a 10 productos. Vamos a sacar la cuenta. 400 pesos para tener 9 a 10 productos. Suena súper, súper, súper interesante. Aquí abajo también, entonces, te colocan el costo de envíos, dependiendo de la empresa con la que lo quieras hacer. Y también te explican que cada caja es personalizada. Esta es como la información básica de la cuenta. Igual, como les digo, en la cuenta de Instagram pueden checar todo esto también. Y vamos a ver qué hay dentro de esta caja, porque seguramente que estás viendo este video solamente por el chisme. Mis chicas, esta es la cajita y esta es la caja que se llama Ketzalitzli. Ketzalitzli, que hasta donde tengo entendido, y leí por aquí, que en Nahuatl quiere decir esmeralda. Entonces, esta es la caja esmeralda. Y ya me hace una idea de lo que pueda haber dentro de esta caja. Vamos a abrirla. Vamos a romper el papelito que trae dentro. Lo primero que veo aquí, entonces, es una toallita que trae bordado la cuenta de Instagram. Somos Diosas Sorpresa. Estas toallitas a mí me encantan. Mis chicas, me fascinan para muchas cosas. Porque las utilizo tanto para limpiar mis brochas, también la puedo tener como toallita de baño. Esta está muy linda. No la voy a tener para limpiar las brochas, porque me parece que está súper, súper linda. Además, con el detalle de la cuenta, esta se va directo a mi tocador. Y por acá, mis chicas, veo que viene súper bien empacado. Esto me gusta, porque se protegen entonces los productos. En mi caso, que son obsequiados, no me gustaría que vinieran rotos ninguno de ellos, obviamente. Pero, si tú haces la inversión, entonces, de 300 o 400 pesos, lo primero que vas a querer, entonces, es que tus productos estén completamente secos. Y lo primero que saco de la cajita, ya luego que le quite el papel de burbuja, es este fijador de maquillaje. Y me parece bien interesante porque es hidratante. Normalmente, los fijadores de maquillaje pueden que dejen tu cutis un poco reseco. Y este dice que es para cutis secos. Muy probablemente nos deje ese efecto demasiado mate sobre la piel. Especialmente para estas fechas de otoño-invierno, acá en México, la piel tiende a resecarse un poco más. Así que esto me va a interesar muchísimo probarlo. Es de la marca Tutup Cosméticos. O Tutup Cosméticos. Les voy a estar dejando la información a todos estos productos. En la parte de abajo, esta marca la desconozco. Es hecha en México. Esto me gusta muchísimo. Y segurísimo lo vamos a estar probando. Por otro lado, tengo este otro producto. Súper lindo de la marca Lure. Es un trío de sombras. Está muy lindo, mis chicas. Qué padre porque es chiquitito. Esto te lo puedes llevar en tu bolsa para complementar un maquillaje. O si eres de las personas que utilizan muy poquitas sombras. Estas también están bien suavecitas. Qué bonito está. A ver, por acá. Son tres sombras con efecto metalizado. De color bastante, bastante suavecito. Esta de acá del centro, esta naranjita, me llama mucho la atención. La voy a estar probando. La haciendo un poquito polvosita. Pero tiene una iluminación muy, muy agradable. Está bonito este color. Y este por acá es como un cafecito también con unos destellos un poquito dorados. Y por acá arriba una mucho más clarita. Para dar iluminación de las tres, esta primera, la más clarita, siento que es la que está un poco más pigmentada. La formulación está suave. Trae su brochita para aplicar. Esas normalmente no las utilizo. Pero está súper, súper simpático el empaque. Plástico, pero con una característica que se ve bastante fuerte. Qué bonitas están. Estas son las ET11. ET de Eye Trio. Número 11, Miami Beach. Claro, son los colores como más bronceaditos. Y siento que sea entonces una selección de colores bastante apropiada como para el verano. Y dice aquí atrás, paleta de sombras minerales con tres colores altamente pigmentados y de larga duración. Estas las vamos a estar probando para algún tutorial donde no vaya a utilizar demasiadas, demasiadas sombras. O estas bien también me pueden servir para dar puntos de iluminación. Por aquí tengo algo que me da la impresión de que fuese como un jabón. Es como una florecita. Y sí, mis chicas, esto es un jabón hecho a mano de la marca Botanic Cat Beauty. Tiene aroma... ¿A qué huele? ¿A qué huele esto? Conozco esta esencia. Miel. Sí, esto es jabón es de miel. Y acá dice que está hecho con glicerina vegetal, extractos herbales, florales o frutales, fragancia, frutos o flores deshidratados, colorantes o micas. Lo voy a llevar a mi baño también para probarlo durante mis rutinas de limpieza e hidratación. Por acá tengo algo que parece ser un labial o un brillo gloss. Esta marca tampoco la conozco. Se llama Vice City Makeup BB Mate Moisturizing Lip Color. Muy bien. Entonces un labial mate pero que además hidrata los labios. Cat's Eye. ¿Será Cat's Eye la marca? Esto también está hecho en México. Qué interesante. Todos los productos porque Lure creo que también se fabrica en México. Sí, así es. Y vamos a ver el color. Ay, qué bonito está el empaque. Tiene como la tapa brillosita pero el empaque abajo es como si fuese completamente mate. Me encanta. Voy a quitarme el swatch. Ay, está bien bonita la presentación porque es pequeñito. Vamos a ver el color. Chicas, qué bonito está esto. Tiene una fórmula realmente mate pero que se nota que no va a resecar los labios. Yo llevo un labial rojo ahorita en este momento y creo que este color con este eye look que llevo se vería perfecto. Es un rojo interesante porque no es súper, súper intenso. Yo pienso que es el rojo perfecto para utilizar de día. Además, vamos a ver si esto tiene fragancia. Tiene una fragancia súper suave como a coco. Cosa que me fascina. Es uno de mis aromas favoritos. Este producto súper sí lo voy a estar utilizando en los próximos tutoriales. Quiero ver la duración de este producto. Es el número 030. Hasta ahora creo que de todos los productos ese es el que me ha llamado más la atención. Por aquí tengo algo que es un delineador líquido. A ver si es un delineador líquido de plumita o con la... O sea, es como tipo marcador, como tipo Sharpie. Pero ya ustedes me entienden. Este es de la marca Nature One. Creo que es la marca. Esta también es hecha en México. Y es un delineador para ojos a prueba de agua color negro. Se retira la tapa así. Ajá. Y es un delineador con un pequeño pincelito. Voy a hacer la marca aquí para checarlo. Bien, bien pigmentado. Aquí voy a hacer estas marquitas. Y ahora dentro de un rato vemos cómo seca. Si seca en mate. Si seca brillosito. Ok. Y lo vamos a estar probando. Entonces esto es a prueba de agua. Cosa que se agradece. Y últimamente he estado disfrutando este tipo de delineadores. Ustedes saben que mis favoritos son los productos en gel que puedo aplicar con pincel. Pero para trazar líneas finas, ultra finas y más delicadas. Ya veo que esto está secando rapidísimo. Y creo que tiene terminación en mate. Al ratito lo vemos. Me ha estado gustando muchísimo este tipo de productos con pincelito. Entonces este viene súper súper bien. Lo vamos a estar probando obviamente en los próximos videos a ver qué tal funciona. Mis chicas y por último. Y creo que lo que más estaba esperando checar de esta cajita. Este paquete que creo que trae dos paletas de sombra. Y ya estoy checando de qué marca es. Y es una de las marcas que tengo que me gustan. Que me han escuchado recomendar. Sé que tienen ansia de escuchar de qué se trata. Pero espérense tantito. Espérenme un segundo. Son las nuevas paletas de Beauty Creations Esmeralda 1 y Esmeralda 2. Qué bonito. Qué grato recibir estas paletas. Bueno, esta se llama Esmeralda. No Esmeralda 1. Se llama Esmeralda y Esmeralda 2. Aquí no voy a estar haciendo, digamos, swatches ni tutorial. Porque eso lo vamos a dejar para otros videos. Pero así se ve la cajita. Trae como siempre las paletas de Beauty Creations. Este empaque de cartoncito. Donde en la parte de atrás vienen los ingredientes. Y también comentan que como siempre los productos Beauty Creations son libres de crueldad animal. La paleta viene de esta forma. Qué linda está. Wow, qué bonita está. Trae 15 colores. Como siempre trae su plastiquito de seguridad. Una selección de colores bellísima, mis chicas. Qué bonita. Me encanta porque trae entonces un equilibrio entre colores cálidos. Como estos que están acá. Y algunos toques de colores fríos. Y algunos colores neutros. Como este que está aquí. Y esto pareciera que fuese a ser un color casi negro. No creo que sea negro completamente. Lo vamos a estar probando en un próximo tutorial. Si quieren ver tutorial de esto. Por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Unos colores súper lindos para hacer transición. Sombras también. Esta que está acá. Ya me la imagino porque creo que tengo una sombra parecida. Creo a esta que es un color claro. Pero que también tiene unos destellos un poco tornasolados. Y esta me da la impresión de que fuese una sombra duocromática. Esta que está aquí seguramente va a ser una sombra un poco más cremosa. Metalizada pero más cremosa. Y estas que están acá. Parecieran ser entonces más metalizadas pero hacia el shimmer. No tan cremosas. Un poquito más secas. Es como la impresión que a primera vista me da esta paleta. Tiene un espejo decente. Siento que es el tamaño de la paleta Irresistible. Y como siempre y no puede faltar la tengo a mano. Mis chicas es un poquito más grande de hecho. Que la paleta Irresistible. Y me perdonen lo feita que está la mía. Ya está un poquito golpeada. Pero por un poquitito. Es quizás medio centímetro. O un cuarto de centímetro más grande a los lados. Está muy linda. Vamos a ver entonces la segunda. La Esmeralda 2. Me da muchísima emoción a ver que tan diferentes son. Viene de la misma manera. Trae entonces este cartoncito de seguridad. Esmeralda by Beauty Creations. Igual ingredientes en la parte de atrás. ¡Ay qué bonita! Está muy muy bella. De verdad. Esta paleta. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es este verde tan bello? Es imposible que yo no meta el dedo aquí. Vamos a ver esto. ¡Wow! Es un verde. Es como un duocromo entre verde morado. Esto está espectacular. Mis chicas. Esperen la reseña de estas paletas ya. Este mes. Vamos a seguir revisando entonces esta paleta que trae entonces tonos más de noche, más oscuros. También trae un lindo tono naranja. Déjenme ver si es el mismo. No, no es el mismo mis chicas. Ambas paletas tienen selecciones de colores diferentes. Entonces aquí sí valdría la pena que tuvieras las dos. Porque no son exactamente iguales. Esmeralda. La primera paleta. Trae tonos un poco más olivacios. Y esmeralda 2. Trae tonos un poco más hacia los fríos. Trae entonces este duocromo verdoso. Y este morado de acá que también siento que es un duocromo. Se los voy a dejar para la reseña. Porque vale la pena que hagamos videos súper súper completos sobre estas paletas. Tiene una selección de colores preciosa. Este color de acá es un mate con unos pequeños destellitos brillositos. Es una sombra mate pero seguramente estos brillitos te van a dar un efecto un poco más satinado sobre la piel. Tiene entonces estas sombras al igual que esta que siento que son metalizadas cremosas. Y también trae esta, esta y esta que siento que son metalizados un poco más secos. Más polvosito. Más efecto shimmer. Pero con la intensidad de un metalizado. Este rojo de acá está precioso. Les digo mis chicas al momento de que yo vaya a hacer estas reseñas. Me gustaría saber con cuál quieren que comiencen. Si con esmeralda o con esmeralda 2. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Igual les voy a estar haciendo prontito una encuesta en Instagram. También para conocer su opinión por allá. Ya de por sí, honestamente. Ya con estas paletas yo compraría esta caja sorpresa sin pensarlo dos veces. Porque qué belleza de productos. Ustedes saben que yo delirio por las paletas de sombras. Y estas me han fascinado. Así que mis chicas de Somos Diosa Sorpresa. Mil gracias por considerarme para hacerme este maravilloso obsequio. Todos los productos me parecen súper, súper interesantes. Este fijador de maquillaje ya mismo lo voy a empezar a utilizar. Este labial segurísimo también lo voy a estar utilizando pronto. Me verán utilizarlo. Acá lo estoy checando. Seca completamente en mate. Está casi, casi, casi seco. Me gustaría ver entonces si esto transfiere o no. Esto lo voy a estar revisando al momento de que lo vaya a aplicar en los labios. Para algún tutorial o para algún maquillaje, algún look que les vaya a crear. El delineador de ojos ya secó completamente mis chicas. Seca completamente en mate. Quizás va a ser el tipo de delineador que hay que darle doble pasada. Porque no es mega, mega, mega pigmentado. Pero lo que sí me gusta es que deja un trazo completamente mate. Y que no transfiere. Que sí se selló. Pues sí mis chicas. Entonces esta es la cajita que Somos Diosa Sorpresa. Me hizo llegar muy amablemente. Y además sentí que me la enviaron con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias. Estos productos, sí estoy súper interesada en probarlos. Los vamos a estar conociendo en el canal. Les voy a estar dando reseña de cada uno de ellos. Yo siento que por 400 pesos o 300 pesos. No sé exactamente cuál fue esta caja. Vamos a contar los productos. Dos, cuatro, siete. Entonces yo recibí la caja que cuesta 300 pesos. Está súper bien. Honestamente, pagar 300 pesos y tener todos estos productos. Yo me he gastado mucho más para adquirir esta cantidad de productos. Siento que está súper, súper bien. Échenle una ojeada a la página. Conózcanla. Si tienen preguntas, déjenselo saber a ellas también en la cuenta de Instagram. Son súper, súper amables. Responden súper rápido cuando se pusieron en contacto conmigo. La verdad fue una comunicación súper, súper fluida. Así que por ese lado también eso es importante saber, ¿no? Que van a recibir esa respuesta cordial y rápida. Chicas, muchísimas gracias por ver este video de principio a fin. Me contenta muchísimo compartir estas cosas con ustedes. Espero que les haya gustado este video. De ser así, regálenme una manito arriba. Ya lo saben, suscríbanse a este canal. Publico miércoles y domingo. Aquí está el botón. ¿Qué más les digo? Se acerca la Navidad. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.